Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos de los próximos eventos que en ciclismo tendrá el municipio de Sonzón. El municipio de Sonzón revive lo mejor del ciclismo nacional, departamental y local para el mes de octubre, con la realización de diferentes clásicas de primer nivel. En el mes de octubre se vienen dos eventos muy importantes, uno a nivel regional, ya solo Antioquia, y uno de categoría nacional, como es la clásica femenina, la Vuelta Antioquia femenina. Esta es de categoría nacional. La sede va a ser acá, municipio de Sonzón. Todas las etapas partirán de acá. Este es un evento patrocinado y apoyado por la administración municipal, Sonzón Progresa, en coordinación Liga de Ciclismo de Antioquia. Este evento se realizará el día 2, 3 y 4 de octubre. Son tres días, cuatro etapas. Una de las etapas, la etapa reina partirá de acá, doble a Nariño, sale de acá, va a Nariño y regresa. Esto es femenina. Esto, por lo regular, es ya la élite del ciclismo. Son niñas juveniles en adelante. Ya para el día 15 y 16, acá en el municipio, también como sede, se realizará la tercera válida de la Copa de Regiones. Esta es solo para jóvenes infantiles, o sea, jóvenes de 13, 14 años, y 16 y 17 años. Esa valía serán también dos etapas. Para los más jóvenes, una prueba de gincanas que se realizará acá en la plazuela. Y la etapa reina también, una doble a Nariño para los jóvenes de 16 y 17 años. También habrá una crono escalada al páramo. Además de estos eventos, también se tendrá el reto del guerrero, que visitará este año la vereda circuita de la localidad. Con la organización de estos eventos, Sonson sigue demostrando que es una localidad privilegiada para esta práctica deportiva. Sí, sí. En realidad, Sonson se presta mucho para que todo el mundo lo tenga en los ojos para estos tipos de eventos por la topografía, por la altura. Todo se presta para esto. En el momento, las vías que están siendo pavimentadas, digamos, para esta vía Nariño, que ya casi está en su 100%, ya la semana pasada estuvimos con personal de la Liga de Ciclismo mirando esta ruta y quedaron asombrados y amaravillados por la topografía que hay para allá y se tiene en la mira muchos eventos para estos lados.